¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien en cualquier parte donde estén a esta hora del mediodía de la tarde. Esperando que te encontres de la mejor manera, mi bro, mi hermana. Esperando que te encontres igual bastante bien. Estén finalizando la semana con el pie derecho, que hayan tenido una semana muy productiva y llena de éxitos. Con la gran algarabía de la emoción y el furor que hace exaltar los corazones del fútbol nacional, vuelve nuestra liga granjera. Para los que nunca hayan visto la liga granjera, bienvenidos al deporte más hermoso del mundo y a la mejor liga del planeta. Así es la nacional, la única, la inigualable, donde los corazones se paran en los 90 minutos del fútbol nacional. Sé que es puro mame, babos, pero me afecta, soy súper identificado con la liga nacional y sé que muchos van a decir, es que la liga no está buena. Sí, yo sé que no está buena, mi hermano, no me lo recalques. Recalques, estoy consciente que no es la mejor liga ni de Centroamérica, pero es la nuestra. Yo la apoyo con todo mi corazón. Cuando Los Cremas, que es nuestro archirrival deportivo, estuvo representando internacionalmente a Guatemala, ganó en Canadá, dio una gran pelea con el empate y ese golazo que echó el Moyo Contreras en el Mateo Flores, yo los grité. ¿Por qué los grité? Porque me identifican como guatemalteco, porque allí no estaban representando solo a la afición crema, sino a Guatemala en general. Y sé que más de alguno va a decir, es que es nuestro archirrival y hay que desearle lo peor. Yo en lo personal no soy así. Antes de irle al club, le voy a la selección. Y la selección está por encima de cualquier club, a como dé lugar. Y mi país está por encima de cualquier club, a como dé lugar. Si Los Cremas van y quedan campeones de la CONCACAF, yo te aseguro que me ves allá en el obelisco, alentando también. Y eso no es que me ha falto identidad, al contrario, tengo la identidad y la serenidad de saber y aceptar cuando el equipo archirrival es superior a ti. O sea, yo lo dejo, vamos. Es mi punto de vista, vos tenés el tuyo también. Pero bueno, para no seguir con ese plan, hoy comienza la Liga Nacional, mucha. Ya hablando de lleno al tema, hoy inicia el partido entre Malacateco y Xelajú. Hago este video porque sé que ahorita va a ser un antes y un después de nuestra Liga Nacional. Está dando pasos cortos, pero bien firmes hacia un cambio de generación en tema de organización futbolística. ¿Por qué te digo esto? Malacateco en casa juega a las 7 de la noche ante Xelajú. ¿Cuántas veces no pedimos partidos en Malacateco a esta hora? Decime vos. Y está pasando, por la simple y sencilla razón que queremos un cambio. Y ese cambio va a ver a mejoría si todos los equipos de la Liga Nacional, Primera División, Segunda y Tercera División, remamos para el mismo lado. Que nos demos cuenta que el tema de negociar jugadores es un negocio redondo para los clubes. Y entonces, estos pasos son muy importantes. Y si puedes ver, te das la tarea de buscar en Google Liga Nacional GT, te va a aparecer ahí el calendario hasta la fecha 4, si no estoy mal, con los horarios ya definidos. Y la mayoría de partidos se van a estar jugando 3, 5, 6, 7, 8, 9 de la noche. Lo cual pues para muchos 9 de la noche sí está tarde, pero esos partidos solo van a ser los de Xela. Pero yo te soy honesto, está bien que se jueguen esos partidos tipo esas horas, porque el clima es más cálido, puedes ver mejor el fútbol. Los únicos que se dan de Agnesios por ahí es Guastatoya y Cuatepeque, que a huevos quieren jugar a las 11 y a la 1 de la tarde en lugares muy calurosos. Creo que eso deberían de buscar la manera de cómo solucionar ese maldito problema, porque sí afecta mucho el tema del rendimiento del futbolista en calores, donde sobrepasa los 38 grados centígrados. Espero en realidad y le brindo muchos aplausos, muchos aplausos a Malacateco, porque sí ha aceptado este tema de estar jugando horas de la noche, horas de la tarde, para ya no estar jugando a las 12 del mediodía, un día domingo. Date cuenta, en una grama sintética con calores que han llegado a los 40 grados centígrados. Es una locura jugar a esa hora. Entonces, ya se hizo un paso, es un paso muy bien y bien firme. Yo no estoy de acuerdo con la organización que se han dividido en dos grupos, creo que es lo mismo. Lo único que hace es ahorrar partidos y le va a beneficiar a la selección nacional de Guatemala, porque así va a poder contar con jugadores a su disposición de la Liga Nacional, lo cual está bien también, pero yo en lo personal, fuera de eso, creo que no está sirviendo de mucho tener dos grupos, pero vos comentalo ahí, ¿qué pensás? Pero ya en tema de horarios hay un paso. Y por eso estoy analizando el partido de Malacateco-Xelajú. En realidad creo que va a ser un partido parejo. Xelajú viene, es el actual campeón. No tuvo la mejor pretemporada que haya querido. Bueno, ningún equipo de la Liga Nacional que fue a Estados Unidos tuvo una pretemporada de Ciada. Ganaron, pero también perdieron partidos. La pretemporada de eso sirve, para ver dónde hay errores, para poderlos mejorar y entrar de la mejor manera la primera jornada de su respectiva Liga. Este partido, te soy honesto, Malacateco-Xelajú, que va a jugarse hoy a las 7 de la noche en Malacatán. Va a ser un partido bastante interesante de ver. Malacatán siempre en casa da batalla. Y obviamente su favoritismo y su manera de ganar ventajas es el tema de que la grama es sintética, el rebote de balón es muy diferente a una grama natural. Y esperemos que sea un partido muy bonito, muy vistoso. Y pues nada, suerte para los dos equipos. Esperemos que inicie más de alguno de ellos dos con el pie derecho o algún empate ahí. Y pues nos vemos en un próximo video. Vos comentame cómo crees que queda el partido. Yo me voy a reclinar a Malacateco. 2-1 a favor de Malacateco. Pero vos comentame cuánto crees que queda este partido. Adiós.